¡Hola niños! Bienvenidos a una nueva escuela dominical. ¡Se nos vienen los personajes bíblicos! ¡Hoy estudiamos a Débora! ¡Suscríbete al canal! Sino que lo fundamental es recordar que Jesús nació en la tierra para darnos libertad, darnos gracia, darnos vida en abundancia y que pudiésemos seguir sus pisadas, pudiésemos seguir su camino trazado y pudiésemos vivir en armonía junto con Él. Y lo más importante además es que Jesús aparte de nacer en la tierra, Él ha nacido en nuestro corazón, Él ha nacido en nuestra vida y es ahí donde Jesús mora y quiere estar habitando justo con nosotros porque nosotros somos el templo de Dios y ahí donde Dios quiere morar. Hemos estado aprendiendo en estudios anteriores acerca de distintos jueces que estuvieron al frente gobernando Israel cuando murió Josué. Recordemos que Josué murió y no hubo ningún hombre que estuviese al frente del pueblo de Israel. Y es así como el Señor levanta distintos jueces y aprendimos en estudios anteriores jueces como Gedeón, Sansón y Samuel. Y ahí corresponde el turno a una mujer que es Débora. Débora significa abispa o abeja. Ese es el significado de su nombre. Y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 4 de Jueces. Acá nos dice la palabra del Señor que gobernaba en ese entonces Débora, que era una mujer profetisa. Es decir, tenía una conexión o una sensibilidad especial con Dios, una sensibilidad espiritual muy importante que hacía que ella revelara información que el Señor le transmitía por intermedio de ella. Y además, esta mujer Débora actuó como jueza porque los hombres y el pueblo de Israel iban a ella para recibir una dirección y para recibir una buena orientación para sus vidas. Esta mujer Débora se levanta como jueza de Israel porque estaba siendo oprimido al pueblo de Israel por el rey Javín, que era el actual rey de Canaán, que estaba tomando ese lugar. Y estaba al frente de su ejército el capitán que era Císara. Y él, junto con 900 carros de hierro, como dice su palabra, estaban al frente del ejército y oprimían al pueblo de Israel. Y esta opresión duró 20 años. Y luego de estos 20 años se levanta Débora como profetisa y como jueza de Israel para darle libertad al pueblo. Vamos a leer además el versículo 6, 7, 8 y 9 del capítulo 4. Y ella, es decir, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cérez. Es así como se prepara el ejército de Israel, que eran 10.000 hombres, encabezados por Barak, y dirigidos como profetiza por Débora, que atacan y entran en lucha con Císara y todo su ejército. Recordemos que Císara tenía a su cargo 900 carros cerrados, es decir, eran carros de hierro sólido, de metal, eran muy fuertes, y estaban oprimiendo a Israel. Y vamos a leer también el versículo 15 y 16 del capítulo 4. Y Jehová quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y hundió a pie. En estos versículos que hemos leído, nos dice que Jehová quebrantó a Císara. O sea, no fue ni Débora ni fue Barak, sino que fue la presencia del Señor que utilizó estos dos personajes, Débora como Barak, como instrumentos en las manos de Dios para destruir al pueblo enemigo. Y nos dice la palabra también, como lo hemos leído, que Císara con todo su ejército, estos 900 carros, fueron destruidos a filo de espada y no quedó ni un hombre en pie. Solamente dice su palabra que quedó Císara que huyó a pie. Y Císara nos dice en la escritura que se acerca donde una mujer, que es Yael. Esta era una mujer que no estaba en conflicto ni con Israel, ni con el reino de Jabín. Por lo tanto, entonces Císara se acerca a la tienda de Yael para que le dé auxilio. A lo cual esta mujer, Yael, se lo da, le entrega cobijo, le da de beber y Císara se siente seguro y confortado con ella. Pero ocurrió algo importante que vamos a leer en el versículo 21. Pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Es decir, Yael, esta mujer, que no estaba en enemistad ni con Israel ni con el reino de Jabín, atacó a Císara y le dio muerte. Es así como luego, como Barak estaba persiguiendo a Císara, que era el único hombre que estaba en pie, y llega hasta la tienda de Yael. Y Yael le dice que ahí estaba el hombre que él estaba persiguiendo y lo encuentra tirado en el suelo con una estaca en su cabeza y lo encuentra muerto. Es así como debemos recordar lo que habíamos dicho anteriormente. Cuando Débora le dice a Barak que Dios le dará la victoria, pero no en manos de él, sino que en manos de una mujer. Y esta mujer fue Yael. En Yael, Dios dio la victoria porque destruyó por completo al ejército de Císara y Yael fue quien mató al capitán de este ejército, que fue Císara. Y es así como Débora, Barak y Yael fueron los triunfadores de esta batalla junto con el pueblo de Israel y tuvieron la victoria y tuvieron libertad de la opresión de este rey, de este rey que estaba atacando al pueblo de Israel. Y vamos a leer también el versículo 20 y 21 del capítulo 5. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha o alma mía con poder. Acá en estos versículos leemos que desde los cielos pelearon las estrellas y las órbitas pelearon contra Císara. Ese versículo nos da de cuenta de que era algo sobrenatural, algo mucho más grande que un ser humano. Es decir, Jehová estaba dando la victoria al pueblo de Israel. ¿Y cómo le dan la victoria? Lo dice en el versículo 21, que los barrió el torrente de Cisón. Estos 900 carros de hierro estaban en el arroyo de Cisón, pero hubo una gran tormenta. Fue tan grande que ese lugar quedó como una especie de pantano. Y como los carros eran de metal pesado, no pudieron avanzar ni hacer girar sus ruedas. Y es así como fue mucho más fácil para el pueblo de Israel vencer y destruir a filo de espada a todos sus enemigos. Y esto nos da de cuenta a nosotros que el Señor siempre está con nosotros cuando estamos bajo su voluntad y hacemos como Él quiere que nosotros hagamos. El pueblo de Israel desobedeció las ordenanzas del Señor, pero tuvo que levantar a una mujer. Eso nunca se había visto en la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el pueblo estaba tan alejado de su presencia que no había ningún hombre que estuviese al frente. Es así como el Señor tuvo que levantar a una mujer para que gobernara Israel. una mujer piadosa, llena de la presencia del Señor para que estuviese al frente. Pero esta mujer, como estaba inspirada por el Señor, sabía que ella tenía que restablecer el orden y la moral que entrega el Señor. Y debemos recordar que el Señor nos dice a nosotros que Él es la cabeza de la iglesia. Así como también el hombre es la cabeza de su mujer. Y Débora lo tenía muy claro, porque ella se sometió a la voluntad de Barak en este caso. Porque recordemos que Barak le dice que quiere que ella lo acompañe a la guerra y ella obedeció. Porque Débora no tenía un poder militar. Solamente tenía un poder de juicio como jueza y de profetiza. Pero el liderazgo militar se le estaba entregando a Barak. Él iba a estar al frente del ejército. Y Débora entendió este sometimiento. O sea, ella se supo someterse, sujetó al hombre porque él es la cabeza del hogar, en el caso de nuestra familia. Y de esta forma Débora entendió que así debía volverse a la normalidad y debía el pueblo de Israel volver a la ordenanza que el Señor le estaba entregando. Es decir, el Señor siempre va a querer que nosotros hagamos su voluntad independiente que para nosotros pueda quizás ser algo extraño o no lo podamos comprender. Pero la voluntad de Dios es perfecta y es buena para nuestras vidas. Esta ha sido la enseñanza. Y ahora recordemos que el Señor siempre nos da a su favor quien nos acompaña en cada batalla que nosotros enfrentamos. Él no nos deja solos. Él necesita que nosotros luchemos, nos enfrentemos a nuestros enemigos porque Él siempre va a estar de nuestro lado. Y como le dice su palabra en el versículo 15 Y Jehová quebrantó a Císara. Es decir, Jehová quebranta a nuestros enemigos cuando nosotros nos entregamos por completo a su voluntad y hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Que el Señor les bendiga. Preparen su corazón para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor y disfrutemos estas fiestas de Navidad recordando que el Señor está en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!